Cómo lo extraño, Cardoner, cuando usted me dijo lo de jugar con los números del 1 al 11. Me vendría algo tan bárbaro y tan sencillo, pero no se vuelve al fútbol de antes, ¿no? Por algo lo de antes era mejor, decían en algunos casos. Algunas cosas no. Va a salir del fondo el conjunto racinguista, pero ahora el que ataca de contra es el Maldonado con Spinelli. Spinelli que recuperan el balón, se viene al remate, está... ¡Gooooool! ¡Gooooool de Deportivo Maldonado entre Spinelli y Tomás Fernández! Finalmente el 32 atropelló, pero el 7 es el que se llevó la pelota y ante la salida de Mejía le pegó al medio. Suavecito, rebotó en el panameño y la mandó a guardar ese Tomás Fernández, el que pone el 1 a 0 a los 10 minutos del primer tiempo. Gana la visita, gana el Deport Maldonado, Deportivo Maldonado 1, Racing 0. En esta jugada colectiva con Spinelli, con justamente el que estábamos hablando hoy de la cabellera, se logra ver el ataque claro Deportivo Maldonado, quien en realidad pudo un poco más despejar en todos los momentos incisivos que Racing se le vino. No fueron demasiados, van 10 minutos, pero claramente acá se puede observar, le voy a comunicar lo que se ve, vendría a ser una especie de jugada colectiva por error de Racing en un intento de despeje en la mitad de la cancha, el cual el Depo logra agarrar el contraataque de una jugada entre Spinelli y Fernández, ahí pasando el borde del área en la mitad, se hace, se logra este gol de Deportivo Maldonado a los 10 y medio del primer tiempo. Va ahora el conjunto de Racing con un centro buscando a Octavio Rivero, en la baja Octavio Rivero en el área, el toque está al remate, Danilo Lerda dio el rebote, Octavio Rivero está... ¡Gol! ¡Gol! De Racing, Octavio Rivero aparece, tras el tiro de Lucas Lemos, Danilo Lerda dio el rebote y Octavio Rivero en el área, no te perdona, el 9 la manda a guardar y decreta el empate, Racing 1, Deportivo Maldonado 1, aquí en el Roberto. Una jugada que empieza por banda derecha de Racing, un pase al centro que termina en los pies de Rivero, que patea, hay rebote del arquero, perdón, Rivero lo agarra después, patea, después hay un rebote en el arquero, ahí sí lo agarra Rivero el 9 que estaba al ladito del arco, patea con toda su fuerza, ahí termina el ángulo abajo, a la izquierda un golazo que te empata. El marcador Deportivo Maldonado contra Racing, justo hoy hablábamos en el entretiempo del tema de los Rivero, que eran quienes se destacaban dentro de todo en Racing, en lo que fue el primer tiempo. Si vamos a merecimiento, el fútbol no va por merecimiento, en este caso Deportivo Maldonado tiene un mejor nivel, estuvo teniendo un mejor nivel, pero Racing se lo pató igual. El fútbol uruguayo es así, señores. Seguinos en las redes, arroba fútbol club UI.